Música Dentro de mi formación como antropólogo me interesó la etnografía audiovisual. Las imágenes y el audio creo que componen una parte esencial de la comunicación. He entrado con recursos bastante útiles para mi formación y para los proyectos que queremos ejecutar. Y los conocimientos que hasta el momento he adquirido son de verdad bastante útiles para lo que estamos ejecutando actualmente. La idea es formarnos para hacer lo que podemos hacer bien. Música